TORMENTAS TELEMUNDO. Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos. Soy Abby Acconi y este es el tiempo con su rastreador de Tormentas Telemundo. Mañana en Colorado Springs tendremos una temperatura máxima de 53 grados. Después tendremos temperaturas máximas en los 40, 50, 30 y 20 con probabilidades de lluvia y nieve el lunes. Mañana en Pueblo vamos a tener una temperatura máxima de 57 grados. Después habrá temperaturas máximas en los 40, 50 y 30 con condiciones secas entre el miércoles y el martes. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. También que tengan un buen día.